Impactante, hoy 31 de octubre puedes recorrer el Área 51, y te aseguro que no basta solo con buscarla. Sabemos que muchas personas aseguran que la base no está en internet. No es cierto, y es posible recorrerla. El Área 51 es uno de los lugares más misteriosos del mundo, sirviendo de inspiración para las teorías más locas e interesantes con respecto a la existencia de criaturas, de otros planetas, de extraterrestres. Se han hecho montones de películas, libros y productos artísticos haciendo referencia a este lugar que es la epítome de las teorías conspirativas, basadas en la vida por fuera de la tierra. Por eso mis amigos, muchos visitantes de Estados Unidos deciden dirigirse hacia este lugar para observar la que sería una base. Secreta es donde aguardan alienígenas, naves espaciales y más, según muchos creyentes piensan. Lo que no saben es que no es tan fácil llegar siguiendo las indicaciones de Google Maps u otras aplicaciones móviles de localización. Aquí te contamos, que el icónico lugar se localiza a aproximadamente 135 kilómetros al norte de Las Vegas, en el estado de Nevada, Estados Unidos, y fue sitiado años atrás por un grupo de personas que querían ingresar para esclarecer todos los rumores que crecen alrededor del Área 51. ¿Qué pasa si busca Área 51 en Google Maps? Si usted busca las palabras clave Área 51 en Google Maps, le aparecerán lugares cercanos que no coinciden, tiendas y locales como Área 51 Alien Center. Por esta razón, usted debe ingresar las coordenadas específicas del lugar, 37.24804-115.801-55. Recuerdalas. 37.24804-115.801-55. También sé que te puede interesar esta otra noticia pues en un video de la NASA es captado lo que supuestamente podría ser un ovni en la luna. La grabación muestra el momento exacto en el que un objeto pequeño aparece recorriendo la superficie de la luna. En un inicio, es difícil reconocer la nave hasta que la cámara se acerca a ella. Según los responsables del descubrimiento, el ovni tendría una medida de 54 kilómetros de diámetro. Además, explicaron que la pieza había estado viajando a una velocidad de 300 kilómetros por segundo, un tamaño y velocidad inusual para este tipo de avistamientos. Y tú mi amigo, ¿qué dices de esto? Déjame tu opinión en los comentarios. Te lo agradezco ya que ellos son la motivación de seguir adelante informándote de las últimas y curiosas noticias que puedan acontecer en el día a día. Muchas gracias.